Música Hoy vamos a ver la personificación La personificación consiste en dar a un objeto animal o cosa características humanas Fíjate en los siguientes ejemplos El árbol triste sin hojas Árbol triste es una personificación Porque los árboles no tienen sentimientos, son cosas de personas La abeja habla con la flor Las abejas no hablan, es una personificación El sol sonríe a los niños El sol no puede sonreír Es una característica de las personas Se trata de una personificación La nube lloraba sin parar Las nubes no pueden llorar, es otra característica de las personas Recuerda que la personificación consiste en dar a un objeto animal o cosa características humanas Para seguir aprendiendo Nos vemos Adiós Adiós